Después de tantos años en el fútbol tradicional, Neymar pide un equipo en la Kings League. Va a ser algo más grande que lo de Ronaldinho. La Liga de Gerard Piqué montó un pequeño sketch para dar a conocer la integración del atacante del PSG. Hace apenas unas horas se publicó un enigmático vídeo al estilo trailer de película de acción en el que Neymar y Piqué resultaron protagonistas. En el adelanto, Piqué apareció amarrado a una silla en frente de un televisor. Este se encendió y mostró la imagen de Neymar Jr. Aquí solo hay un rey. Quiero un equipo en la Kings League, sentenció el astro brasileño. A lo que Piqué respondió, Sí, yo te lo doy. Neymar Jr. estará en la Kings League y no solo eso, tendrá un equipo propio. El futbolista brasileño gozará de una plaza en la Kings League Brasil, lo cual confirma que la competición se expandirá a Latinoamérica, en donde una de las cunas del fútbol será su nuevo hogar. Bienvenido a la Kings League, Neymar fue el mensaje con el que concluyeron una de las noticias más grandes e importantes en la historia de la Kings League.